Yo entro al lugar más alto, a través del correo de tu voz, y me vendo tan solo adorarte, yo entro a honrar yo solo. Yo entro al lugar más alto, a través del correo de tu voz, y me vendo tan solo adorarte, yo entro al lugar más alto, y me vendo tan solo adorarte, yo entro al lugar más alto, y me vendo tan solo adorarte, yo entro al lugar más alto, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video